amigos bienvenidos al anecdotario hoy lo vieron en el título y no lo sabían y es algo bien bonito que se dio y que quiero compartirlo con ustedes aquí es que me van a decir te van a decir qué es lo que tienes que decir cuál va a ser tu personaje y qué es lo que tienes que decir ahorita te van a poner el micrófono como estas alturas de pequeños y dancito debutó ahí les voy a combinar algunas cosas que fuimos grabando tanto en la en la en el camino hacia la grabación del doblaje como en la grabación en la cabina fue un personaje muy pequeño fue una línea pero o sea ustedes saben no sí sí los grandes por hacer una línea estamos fascinados imagínate un niño de cinco años que estuvo la oportunidad de inmortalizar su pequeña voz dentro de ese personaje pues está increíble imagínense cómo me sentí yo cómo se dio qué es lo que pasó en el camino y el resultado aquí se van a enterar de todo la película ya se estrenó saben qué personaje hizo hizo un gatito que ni tiene nombre creo pero que lo adoptan dos segundos no el personaje que hizo dan representa una situación que a veces pasa tanto en los digamos que lugares más más oficiales y fifís donde puedes conseguir una mascota como en también los lugares de animales rescatados que obviamente muchos yo sé que hay de todo yo sé que me ven de todo tipo de gente pero muchas veces lo que critica por ejemplo esta película es que pues todo el mundo se va por el cachorrito no o por el gatito por en inglés fíjate en inglés y existe la palabra cachorrito perro y cachorrito gato y aquí no en español no existe cómo se llama un cachorrito gato exacto gatito y perrito hay así en inglés es poppy y quiten el punto es que representan esa parte en la que pues casi siempre se van por la ternura y a los demás como que se van quedando relegados no eso pasa muchas veces en las adopciones entre más grandes es más difícil que alguien se anime igual de toda proporción guardada y perdón que toque el tema tan a la ligera pero así a veces pasa también con los con los chavitos en los orfanatos no es mucho más fácil y lo hemos visto también en muchas películas que van los papás primerizos a querer adoptar un bebé es mucho más fácil para ellos más fácil entre comillas que agarrar a un chavito más grande no un adolescente o lo que sea justamente eso representa el personaje en donde muchos están así como todos ardidos obviamente en esta ficción y en este rollo de dibujos animados también de ardidos pues porque no los rescatan y los adoptan y llega el gatito más bonito y tierno que te puedas imaginar y obviamente dura unas cuantas horas nada más ni un día son duras y se lo llevan adoptado no y entonces un maldito tierno este es justamente el personaje que hace dancito mira ahí está el libreto que digo wow en mi primer día pero súper emocionado wow en mi primer día guau en mi primer primer día como salió este personaje como salió esta oportunidad mis hijos ya desde hace un rato el de 11 y el de 5 son muy muy conscientes sobre el doblaje sobre la el trabajo del doblaje porque pues porque obviamente pues ya han crecido conmigo que han escuchado hablar de todo lo que hago de repente les ha tocado que vengan algunos actores amigos a que yo los entreviste hay veces que yo nunca hago eso eh fíjate que nunca he pedido un audio de algún personaje para mis hijos pero han tenido el detallazo muchos amigos que que tampoco no sé si lo hagan comúnmente yo creo que no han tenido el detalle de mandarme audios y entonces mis hijos han estado encantados no desde antes de que fueran conscientes que no hablaba el personaje sino era un actor no que inclusive en español pues es otra cosa antes de eso hubo un par de momentos bien padres pepe toño le grabó creo que a luca un audio de capitán américa y se los mandó y le dijo cosas bien chidas y también creo que a dan también le mandó otro otro día de felicitación de cumpleaños a través de una app que podía mover la boca con el dibujo animado mario argisu les hizo un audio y un videíto también con el jefe en pañales diciéndoles cosas entonces mis hijos estaban encantados entonces bueno hola luca montiel cómo estás escuché tu mensaje me encantó sí estoy un poco cansado la verdad es que sí qué grato que te gustó la película te mando un abrazo muy grande gracias por ir a verla y tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca mataría por un rollo de atún picante justo ahora y luca cómprate algo bonito abrazos carambolas casi olvido al pequeño dan y es como yo el machico es el jefe en pañales de la casa oye dan abrazos para ti también te mando un abrazo enorme portate bien cuídate mucho abrazos este tipo de detalles han hecho que hablemos sobre el doblaje y yo les platiqué cómo se hace y ellos que se hayan educado dentro de estas curiosidades se les ha educado el oído bien chistoso para saber qué actor está hablando que esa es la voz de y hace referencia de otras películas le digo wey muy bien o sea nada más de con cualquier frasecita han desarrollado esa habilidad para detectar el color de voz o sea igual para nosotros que somos más grandes yo siento que es un poquito más obvio y normal pero niños de esa edad siento que es más difícil según yo que los cachen y digan ese cuate que está hablando es el actor que hizo también a tal y tal personaje se me hace muy curioso de esa parte y entonces se han acercado cada vez más cuando yo platiqué en el anecdotario pasado acerca de mi interés en esto en este año por ejemplo para hacer otras películas que fui a tocar un par de puertas para preguntar oigan puedo hacer una prueba fue un poco empujado por mis hijos no comenzó oye papá sabes que va a venir tal película porque no preguntas si puedes hacer la prueba para tal personaje y nunca lo había hecho y lo hice por esa iniciativa de mis hijos o esa sugerencia de mis hijos no porque finalmente mi trabajo puede ser más clavado cuando platico los anecdotarios o cuando hablo de cine puede estar mucho más clavado y no puede ser tan entretenido como para los niños y cuando hago escorpión es bien difícil que yo les enseñe un vídeo del escorpión les he enseñado así me sobran dedos de una mano para decirles las veces que yo les he enseñado algo del escorpión dorado porque pues está muy rudo obviamente pues no es un contenido para niños yo así lo he decidido y así lo he dicho siempre pues les da mucha risa mucho morbo ver al escorpión pero pues no lo no los dejamos más no es algo que les procuremos pero cuando es esta parte del doblaje que ellos vean una película donde se escucha mi voz están encantados de repente yo encontrármelos y están viendo pets 2 no que es la vida secreta de los mascotas 2 o lego movie 2 o las tortugas ninja 2 o scooby y escuchan mi voz está bien padre y me hacen la referencia está tu voz y entonces bueno como papá me encanta poder compartir eso porque no es tan común irónicamente a diferencia de lo que pudieras pensar no es tan común que yo pueda compartir mi trabajo con ellos porque hay cosas que no les interesan y otras que no son de su edad han ido conmigo un par de programas de televisión cuando cuando he grabado se entretienen un ratito ya después como que se aburren ellos están en otra cosa el punto es que no sé por qué ya estando en cabina no no fue algo como premeditado no algo que lo haya pensado y lo haya platicado antes sino ya estando haciendo la película de repente vi que salían algunos cachorritos de gatito o de perrito y entonces pregunté sobre la marcha oigan y esas partes ya las grabaron no pues si no hay todavía actor que lo haga tengo dos enanos de tal y tal edad de 11 y de 5 años que les gusta y creo que tienen facilidad nunca lo han hecho pero así son todos los niños del doblaje no todo el que me digas que creció en el doblaje o que esté actualmente en el doblaje pues son niños que nunca han hecho doblaje y que llegan a la sala por primera vez este después de haber actuado o después de haber tomado algún curso o después de haber tenido algún tipo de experiencia con la actuación pues ya llegan a la cabina y les empiezan a decir los empiezan a coachar para que debuten en el doblaje entonces bueno mis hijos naturalmente también los hemos usado por ejemplo mi carnal y yo para algunos personajes para este actuar en algunos sketches inclusive o sea pareciera una tontería pero el hecho de hacer un tiktok o algo así pues está muy chistoso porque los pones a actuar yo he hecho un par de tiktok citos con mi hijo con específicamente en este caso con dan que le ofrezco café o que le ofrezco una cerveza y él me dice claro que sí con mucho gusto nada como amanecer con un buen café en la mañana dancito quieres un cafecito tiene lo que sí me doy tiene cervecito rica en este día a gusto con el carlosito ¿quieres una cervecita? tiene lo que sí me doy no, suelta obviamente él entiende que es actuación y ya se ríe y tiene un sentido de la comedia también bien chido bien agudo porque entienden ya el sarcasmo y de repente llega dan por ejemplo para darles una idea de de cómo maneja ese sarcasmo o ese humor llega con nosotros llega con luke conmigo que no hemos visto una un episodio nos pasó con obi-wan adivinen qué ya vi el nuevo episodio de obi-wan no nos spoiles nada no nos spoiles nada no nos hagas spoiler por favor no nos digas nada se queda así les voy a hacer un spoiler no dan no por favor eso es una falta de respeto porque les voy a hacer un spoiler de todos modos sale obi-wan y ya te cagas de risa a esa edad que te haga ese tipo de bromas está muy chistoso el punto es que comento eso yo tenía que regresar a hacer unos promos al mismo estudio de doblaje al siguiente día y entonces me dicen por qué no te traes a los niños y ya les hacemos una prueba y vemos qué tal y en eso ya les ya le digo a dana y se pone contenta y dice sí claro y en eso que nos llega enfermo luca son de esas cosas de suerte de cuando te toca y cuando no te toca no y llegué enfermo y entonces se sentía muy mal o sea entonces físicamente hasta mormado estaba no estaba todo bajoneado y eso también se los comparto también aquí entre nos me da mucho gusto poder tener dos hijos que tienen tan buenos sentimientos y que se aman tanto entre ellos eso está bien chido porque también lo hemos platicado muchas veces acerca de la relación que tienes entre hermanos hay veces que pareciera que llevarte con tu hermano es parte de algo que no es común no que es más fácil que te lleves mal con tu hermano porque luego luego te preguntan pero tú te llevas bien con tu carnal obviamente pero no te pregunta mucha gente y qué tal se llevan no todo el tiempo a nosotros cuando nos empezaron a preguntar a mi hermano y yo o sea con mucho tiempo obviamente toda la vida crecimos juntos pero hasta allá de grandes nos empezaron a preguntar de esa forma más incisiva y qué tal se llevan entre ustedes y luego más cuando nos dedicamos a lo mismo y qué tal se llevan entre ustedes y nosotros pues bien usted es mi hermano güey cómo quieres que me lleve o cómo se tiene uno que llevar con su hermano pues bueno después nos dimos cuenta que muchos para no decir la mayoría para no ser absolutos se cagan no se pueden ver se tienen envidia lo que sea cualquiera de los sentimientos negativos que me quieras y entonces cuando yo le digo a dana que seguro que yo había visto un gatito y que seguro esa voz le iba a quedar a adán y que iban a buscar algo para por lo menos hacer una prueba luca para ya sea esa película u otra en el futuro y entonces dana como que empezó a preocuparse no no pero es que tiene que hacerlo los dos o sea los yo creo que son hermanos que lo hagan los dos tienen muchas ganas que vayan los no si lo van a hacer pero que uno grave en una película o en otra no depende de ti ni de mí ni siquiera depende del director de doblaje depende de que le quede el personaje lo que hemos platicado muchas veces a ver si quieren una voz gruesa y súper profunda pues seguramente no me van a hablar a mí si quieren una voz de mujer pues seguramente pues aunque yo quiera ser un personaje de mujer pues la voz no me va a dar y entonces seguramente si hay un gatito bebé no ni niñito de como de cinco años a veras empieza a hablar o hay uno que es más niño como de 11 pues es obvio que uno lo tiene que grabar dan y otro lo tiene que grabar luca no depende de las ganas que ellos quieran sino depende del personaje pues así así es en la vida y entonces se juntó primero se juntó este rollo que luca estaba medio enfermo y el que iba más al caso en esta ocasión era dan y entonces ya le dijimos a luca oye luca te sientes mal no se te va a escuchar bien la voz porque si dejas también un demo una prueba pues esa no es tu voz no finalmente esa voz como más enferma no como de garganta y mormada pues no es algo que sea real para que te puedan escoger para más adelante no y en cambio dan si entonces yo hablé con ellos con los dos también yo con mis con mis restricciones ya les dije entonces va a ir dan conmigo y tú te vas a quedar a recuperarte de luca ok papá está bien entiendo y entonces les voy a platicar como como sin que sea orden cronológico el antes y el después el antes o sea cuando ya se iba dan conmigo y cuando regresé con dan luca fue hermano échale ganas no sé qué no sé cuánto y de repente ya grabamos y regresamos y lo ve y lo primero que le dice es con una sonrisa en la cara mi hijo mayor a su hermanito menor dan si vas a salir en la película y dan si si que padre y lo abraza y le da un beso y estaba o sea mágico si son de los momentos que como papá pues yo sé que de repente te puedes escuchar medio teto pero se los comparto aquí entre nos porque pues somos amigos fue mágico ver como mi hijo mayor se enorgullece y se pone súper contento por lo que vivió su hermano menor que chido o sea que exista esa bondad de sentimientos y esa esa buena onda y esa nobleza los dos la netas que si algo tienen es eso que son dos muy buenos niños en ese sentido son son excelentes hermanos hijos y son buenos seres humanos son buenas personas no son cero malintencionados siempre está bien padre eso como que nos nos enfocamos sin querer queriendo danla yo en eso más que en cualquier otra cosa y creo que lo hemos logrado por lo menos esa parte hasta ahora hasta el momento como papás podemos decir misión cumplida hasta este día tenemos dos muy buenas personas como hijos son dos niños muy lindos y entonces estuvo padrísimo esa parte ya hablando cronológicamente cuando le digo a dan le digo obviamente pues también tienes que nosotros que tratamos de ser más conscientes no tienes que hablar con ellos para saber si no es más bien un deseo tuyo que el de tus hijos me ha pasado no sé con el fútbol que yo de repente a fuerza quiero ponerlos a jugar fútbol porque a mí me gusta y se divierten porque les gusta jugar fútbol con su papá no porque les gusta el fútbol sino porque les gusta jugar con su papá pero no les gusta tanto el fútbol por lo menos ahorita y entonces pues tienes que cuidarte de no de no hacer que odien algo no que en tu afán de quererle meter a fuerza un gusto terminan odiándolo muchas veces sucede entonces también es ese rollo de la actuación o de estos contenidos como de entretenimiento y es preguntarle a ver hay esta oportunidad que te gustaría claro papá sí 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 claro que tengo que hacer bueno vamos a ir y se trata de esto sí sí y además se hace hacer voces y no sé qué y empezó a hacer hace personajes ya lo han visto si no han visto el tag de los hijos veanlos están increíbles mis chamacos y mi hijo menor hace personajes y hace voces y hace caracterización de diferentes personajes entonces estaba muy contento porque en su mente era cualquier cantidad de posibilidades ahorita les platico porque no sabía que a qué se iba a enfrentar que le iban a pedir como actor a él pero estaba muy contento del hecho de que pudiera salir en una película entonces primero ya les había dicho que me había quedado con el personaje estaban muy contentos por mí y ahora que le digo a dan que si iba él iba a ser un personaje pues estaba fascinado y ese día teníamos ahí rollos con los carros entonces terminé yendo nos son con george en su carro y entonces yo no iba manejando sino yo iba cargando a dan y entonces de repente de la nada con esa también pureza y nobleza y sin filtro fue papá hacia los cinco años como verbalizar un sentimiento tampoco es tan fácil papá estoy muy emocionado así las palabras textuales estoy muy emocionado va a ser mi primer doblaje yo o sea también me vuela la cabeza porque a veces también con este trajín con esto que les estoy platicando de que me estoy preocupando de muchas otras cosas en el camino te contienes no para no ser invasivo y entonces cuando me dice eso me explota la cabeza yo guau déjame que te grabo ya le grabó un par de reacciones par de momentos y declaraciones en lo que llevamos en el camino estás emocionado porque al fin voy a hacer un doblaje y ya estando ahí bien paciente bien tranquilo esperando a que le dieran su llamado estaba grabando otro actor en ese momento y ya de repente le habla la directora de doblaje xochitl y ale de warner que es la que se encarga este pues que todo salga bien y entonces ya tenían al personaje y era este gatito que les comentó y entonces bueno entonces como les digo que tiene voz es mi hijo tiene personajes entonces cuando le dicen que haga una prueba empieza a hacer así la voz que hace de chiquitín digo no 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 lo que quieren es tu voz esa voz desde chiquitín necesitamos tu voz te acuerdas o sea eso es de repente la gran falla del concepto que la gente tiene del doblaje pasa muchísimo no no importa qué edad tengas piensan que hacer doblaje es hacer voces pero no no es eso le expliqué le dije a ver hacer doblaje es hacer actuación no es hacer una voz si el personaje lo requiere tú haces una voz distinta a la tuya pero lo principal es ser un actor es interpretar lo que estás haciendo entonces ve el personaje y checa la línea que está haciendo y entonces ya xochitl a través de los audífonos ya le iban dando las indicaciones y ella me dijo vete con él tú adentro de la cabina yo estoy del otro lado le voy a ir dando indicaciones y tú le complementas con lo que creas que vaya a entender más pues obviamente pues yo lo conozco más ella también tiene muchísima experiencia dirigiendo niños no dirigiendo todo tipo de actores de todo tipo de edad pero igual yo puedo conocer más a mi hijo para para saber hasta dónde puede dar o hasta dónde no o hasta donde ya no está entendiendo que le están diciendo y gracias a Dios todo se dio bien chido cuando hace esa vocecita le digo no tu voz tu voz y ya le comentas si es así y eres un eres un este gatito súper tierno te voy a poner la escena entiéndela obviamente porque tiene cinco años apenas va está empezando a distinguir los los este las letras y los números todavía no sabe leer entonces está el script ahí y los pues así son wey o sea todo lo que han visto de cualquier personaje que se acuerden que sea un niño en los en las caricaturas o en el doblaje en general todo lo que han doblado lo doblan de memoria les dicen la frase le dicen el diálogo y ellos los niños lo repiten los que no saben leer no ya cuando pues tendrás de 17 años empiezas a leer y ya podrás tener la capacidad de leer un libreto pero a esa edad es de memoria total de memoria entonces ya le dice le explica el personaje como de que va que es un animal rescatado y está muy emocionado porque lo están adoptando entonces ese personaje aunque es una sola línea pues tiene esos esos matices no primero se emociona de que lo adoptan y después con esa inocencia de ese gatito que ustedes dirían hay que inocente pues obviamente no tienen ninguna mala intención dice guau en mi primer día ser un animal rescatado es lo máximo entonces todos los demás este animales rescatados están medio enojados porque pues a él sí lo se lo llevaron y a los demás no entonces está muy chistoso lo hicieron repetir cada vez que hacía una indicación social dan la silla está bien padre esa facilidad que tiene para entender las indicaciones y también para él plantear sus dudas o sea perdón yo estoy embabado con mi hijo no es a cada cosa que dice y de la estructura escucha de esto vidas 8 está muy emocionado digo guau en mi primer día no es fácil lo que está haciendo la primera yo no sé si te acuerdas yo la primera vez que me puso unos audífonos escuchando mi propia voz en el micrófono me sacó de onda no reconoces tu voz no puedes hablar porque te distrae tu misma voz entonces el hecho de que le estén hablando de que él esté escuchando el inglés porque eso es lo está haciendo lo que hace cualquier actor profesional está escuchando el personaje en inglés él está hablando sobre el personaje y él está escuchando las indicaciones y es la primera vez que se topa con una cabina tan profesional entonces estaba súper atento volteando a ver el monitor el personaje es de los de los niños que más rápido según yo que me ha tocado ver más rápido ha aprendido a hablar habla desde el año y medio aprendió muy rápido pero aprende a estructurar sus ideas y sus palabras las cuales no quieren decir que sean perfectas no sabe usar una palabra complicada pero a lo mejor la dice mal porque le cambia una n o porque le cambia una r o porque le cambia eso les pasa mucho a los niños que no saben pronunciar la r la pronuncian como l no pues no es lo mismo hablar y ser tierno porque no más el hecho de hacerlo de hablar porque tiene cinco años y que tu voz sea tierna y otra cosa es decir cada palabra perfecta y entonces pues ahí se topó ese primer reto dan de tener que decir las palabras perfectas y repetirlas cuantas veces fueran necesarias guau en mi primer día guau en mi primer día guau en mi primer día entonces dice ok no estás medio emocionado no es guau es mi primer día es guau no saca de acá como la emoción guau ser un animal de escatoro es divertido y fácil luego ahí empezamos con el rollo de la r ser un animal descartado es divertido y fácil hemos estado como practicando la r en la vida no por esto sino pero ya sabe pronunciarla divertido y fácil tienes que hacerla remarcarla más entonces ya sabe cómo remarcarla pero se le olvida no y luego técnicas del doblaje hay veces que yo no yo no sé si sea algo muy lógico pero cuando tú quieres hacer una buena actuación en voz tienes que ayudar aunque no se vea tu cara tienes que ayudarte con ciertos movimientos e incluso con facciones quieres que se escuche que estás feliz tienes que sonreír y entonces le doy esa indicación a dan y le hace o sea brilla la voz distinta trata de decirlo sonriendo y te va a salir más bonito a ver dilo otra vez pero sonriendo ser un animal descartado es divertido y fácil exacto ese te salió mi perro ser un animal descartado es divertido y fácil rescatado pero pero con la frase completa ten cuidado con esa r ok como que r? ser un animal rescatado ahí pronuncia más fuerte más claro la rescatado ok ser un animal rescatado es divertido y fácil lo quieres escuchar aquí? te vamos a llamar todo el tiempo como se oye bien padre? ya me hiciste ya me hiciste mira escúchalo wow en mi primer día salvo un animal descartado y divertido y fácil que bonito te quedó dan muchas gracias sochi muchas gracias chau gracias a ti gracias a mi gracias a mi oye no gracias a mi ese es el resultado final yo estaba muy muy contento muy muy estoy enamorado de mi hijo y bueno según yo la reacción de los profesionales de los que se encargan del proyecto también estuvo cool porque estaban contentos con el resultado final al final de todo esto no se trata ya se los he platicado no se trata de que porque yo les caigo bien lo van a meter hubo alguna vez por ejemplo esto en pets en la vida secreta de tus mascotas alguna vez fui con con luca pero luca estaba muy chiquito y entonces en ese momento andaba muy penoso y si hizo una prueba para un par de diálogos y no se quedó porque no se sentía tan seguro lo que quiero decirles es que no se trata nada más de que a como como es mi hijo así como no se trató de que yo me quedé el personaje nada más porque sí porque tengo me dedico a los medios de comunicación y tengo seguidores y tengo relaciones públicas y conozco a tal o cual persona no es suficiente porque para eso había otros 25 que tienen lo mismo que yo y a mí me dieron el personaje entonces bueno en ese momento no le tocó a luca y ya más adelante le tocará en esta ocasión no fue así y aquí no se van a arriesgar a decir así no es porque es hijo de alex pues entra pues no pues es su trabajo su trabajo es entregar una película chida y tiene que estar en todo aspecto profesional y cada una de las voces que le vaya al personaje y esté bien montada y esté bien actuada al final yo los vi contentos y bueno les dije le dijeron que lo iban a llamar más adelante y seguramente también le tocará en algún momento a luca si él lo decide no porque hay que darle su espacio a cada uno y dejar que cada uno de ellos decida lo que quiere pues seguramente también tendrá algún tipo de experiencias pero hoy por hoy ya lo van a poder ver en el cine entonces por favor cuando cuando lo vean me platican qué es lo que opinan y sigan a dan en sus redes sociales ahí está en su instagram obviamente todo es administrado por padres no por sus mayores de edad pero ahí vamos compartiendo pues digamos que esta parte de de niños tanto de luca como de dan de las cosas que ellos hacen como niños que hacen que van alguna cosa que quieren compartir ellos mismos ya te lo piden quiero compartir esto que quiero armar no este lego o este viaje que hice a tal lugar o este juguete en específico y entonces ya una foto o un vídeo lo quieren también compartir y es parte también de este nuevo mundo no de administrar esas redes sociales y saber cuando sí cuando no acompañarlos en el camino enseñarles a usarlas en algún momento serán independientes pero en el camino pues acompañarlos justamente a eso espero que les haya gustado este anecdotario queda para la posteridad ya cuánto le va a durar no va a las voces de los niños cambian muy rápido pero bueno ahí vamos a poder platicar muchachos los quiero los abrazo les mando todo lo mejor de las vibras y gracias por darle play este vídeo por darle like compartirlo por el mundo y se vale sugerir otros anecdotarios que les gustaría escuchar tenemos muchísimos anecdotarios que ya están grabados y que pueden ustedes ver vean el de el de mi experiencia grabando a ace en dc super pets dc super mascotas que ya está en el cine ya está disponible y otras tantas anecdotarios a otras tantas anécdotas que les platico de los detrás de cámaras de las cosas que te vamos grabando y compartiendo contigo y que me van pasando en la vida personal y profesional mientras tanto vámonos que aquí espanta yo soy Alex Montiel suscríbanse pásenla chido nos vemos en el cine bye